Adiós familia, os decimos adiós sabiendo que hicimos las cosas bien y también mal, pero siempre desde el corazón y con intensidad, como nuestra música, rara, para personas raras. Para todas las personas que sintieron refugio aquí, entre esta jauría de inadaptadas, Mafalda es la prueba de que podemos construir algo juntas, que vale más de lo que valemos por separados. Mafalda no llores, porque hemos cumplido nuestra promesa. Ahora que la guerra no me espanta, ahora que la piel se me levanta, tuvimos que estar tan equivocadas, para estar en lo cierto. Ahora que cumplimos sueños, que pensamos de pequeños, aquí dejo estas ideas para el que las quiera. Ya no llegas a un misilacite. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ahora que ya no somos lo nuevo, ahora que pasamos el relevo, eso que tuvimos era oro, ahora nos toca cuidarlo. Esta música ha juntado a tantas personas buenas, desde allá donde me escuches, formas de parte de esta idea. Ya no llegas a un misilacite. Guardo en el pecho, es un secreto, una última canción, si la canto fuerte y claramente. Quizás me escuchen, quizás recuerden que fuimos parte de algo grande, algo que nos movió. Eternamente agradecidas por todo lo que nos juntó. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo en la piel. En la piel, tú has cambiado y yo también. La piel, tú ha cambiado y yo también. ¡No!